En 2014, el profesor Hal Hershfield, un reputado psicólogo de la Universidad de UCLA, hizo esta pregunta a un millar de personas. ¿Quién dirías que es tu peor enemigo? La mitad de ellas coincidió en la respuesta. Yo mismo. La autoestima es como nos sentimos con nosotros mismos. Consiste en todo el conjunto de creencias, valoraciones y pensamientos que tenemos sobre nosotros y que hemos ido creando a partir de nuestras experiencias. Además, la autoestima tiene varias funciones psicológicas, aunque a veces provoque justo lo contrario. Una es satisfacer tu necesidad de sentirte bien contigo mismo. Otra, reducir el impacto de los rechazos que sufres en tu vida. También protegerte del miedo y la incerteza. Motivarte a luchar por tus metas. Todos podríamos ser más listos, más guapos y más ricos. Pero se ha demostrado que la autoestima no depende de lo que tienes, de lo que sabes o de lo que eres. Depende de cómo te aceptas. Aunque hace relativamente poco, se asoció a las personas con alta autoestima con el narcisismo. La evidencia científica lo niega. Tener una autoestima sólida no implica ser prepotente, sino ser capaz de aceptar nuestras fortalezas y debilidades para reconocer nuestro propio valor. Busca siempre el lado positivo. Lucha por ser feliz. Todos experimentamos altibajos en nuestra autoestima. El problema es cuando nuestro estado anímico se convierte en un estado permanente que nos hace sufrir. Para superar sentirte con poca autoestima, es importante conocerte en profundidad, pero sobre todo quitarte presión, guiarte por valores, aceptarte y aprender a perdonarte. Eso es pensar con el corazón. Es inteligencia emocional. S Lab�era ... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.